yo siempre he dicho el que el que tiene tiempo para hablar es porque no está haciendo pero esa vez con que te empeaste y quedaste en el deporte nunca tuve alguien a quien admirar afuera de mi familia y yo al contrario yo era como que voy a brincar un dir como que no hay nada en medio si entrenando para una competencia me fracturé la pierna yo creo que fue un antes y un después hablando de mi rendimiento no físico sino hasta mental entonces dar ese salto en la cual pues hasta gente y me llevó a comentar que no es que tú te fuiste de jalisco y traicionaste qué onda riders cómo están en esta ocasión tenemos el gusto de tener de invitado a kevin mireles compañero con el cual colaboramos aquí en mdh y que tiene una carrera estupenda como rider en todas las competencias en las que ha participado incluso juegos para americanos pero en esta ocasión lo invitamos para salirnos fuera totalmente de lo radical queremos conocer a un kevin mucho más natural mucho más personal vamos a tocar temitas de ahí controversiales hoy para que no te vayas a asustar y queremos darles a conocer a ustedes lo que es kevin mireles como persona no tanto como el rider porque al final yo creo que su trayectoria lo avala perfectamente nos acompaña también nuestro compañero luis niño este con el que vamos a estar también haciendo todas esas preguntas ahí medio controversiales pero con el único objetivo señores de que ustedes conozcan esa parte más natural de que mireles y entregarles un contenido muy chido para para toda la audiencia y comunidad de mdh bueno mi kevin este platícanos un poquito yo para darle también contexto todo el público cómo es que te inicias o que tomas la decisión wey de entrar en un deporte pues complicado wey que cuesta mucho trabajo no sabemos que todas las disciplinas pues tienen su su tono de sacrificio de esfuerzo sin embargo hemos creo que dentro de la de la industria todos los que estamos colaborando para darle mayor auge a cada una de las disciplinas en el ciclismo pues hemos visto que hay mucha escasez no de apoyo como tomar esa decisión voy a decir esto es lo que me apasiona esto es lo que yo quiero hacer si como bien lo mencionaste ahí digo cada deporte tiene su nivel de complejidad no más no hay que meritar ningún otro deporte en especial a todo el ciclismo no yo creo que ustedes están también bien involucrados en el enduro el downhill el motocross que también para mí yo los veo digo ay wey está bien cabrón y lo que siempre mencionamos es que básicamente el deporte nos eligió a mí a mi hermano no prácticamente nosotros nacimos cuando mi papá era el campeón nacional era el top también de méxico al principio digo la historia es un poquito diferente la de mi hermano y la mía a mi hermano desde morrito le gustó la bici y para mí era un pinche castigo no así no como chingado ir a hacer darle a la bici si mencionó pues de castigo pues ahora si tú vas a ir a entrenar entonces para mí era como que bueno pues vamos vamos a hacer bici pero por ahí de los 15 16 años poquito antes dije a ver pues ya mínimo ya lo estoy haciendo por obligación vamos a ver si esforzando nos gusta un poquito más fue ahí como que le empecé a agarrar más amor y más gusto al entrenamiento la disciplina yo creo que ahí fue como si fue un antes y un después de de mi gusto y entrega al bmx o sea se puede decir que fue casi casi por la presión parental que tenías en ese momento no tanto por gusto si sentiste como esa responsabilidad obligación no al principio más bien jamás fue como que súper obligación sin embargo yo practiqué en natación skate de un rocket power así me decían mis compas que le calaba todo pero como mi hermano se ya entrenando a mi papá se entran era de leer a los domingos y los martes y los jueves a la pista no entonces era como que pues de todo modo ya tengo que ir pues vamos a intentar hacerlo pues a ver y la verdad es que pues también le vas agarrando el gusto no de a mira ahora sí pude saltar tal rampa ahora pude hacer tal técnica como pues a lo mejor muchos saben pues el nivel técnico que se puede hacer en cualquier rampa en el de mx yo les digo que el límite es tu imaginación en cualquier rampa entonces ahí es como que entra ese saborcito a la disciplina si ha existido ese vato ese personaje que te trate de meter el pie o que te trate de opacar güey digo la neta la neta sin decir nombres y si no no la gente es que sí y no solamente decir un nombre sino una lista no a lo mejor no tan larga pero de repente si este gente que dice oye no se supone que éramos compas no se supone que acá por usar porque y sin tener ningún beneficio de nadie nomás es literalmente hasta filosofándoles güey qué chingadas ganas de ganas haciendo esto tal comentario déjame yo ser mi hacer mi carrera deportiva no ni siquiera nada más saludos a todos estos compas que le han tratado de meter el el pie al compa kevin no sean así hermanos enfóquense lo que deben no igual se les desea la neta a todos a todos yo yo soy alguien que piensa que no 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 tengo enemigos la neta es desde su amor y el éxito a todo el mundo no para que tomárselo personales la neta es que yo siempre he dicho el que el que tiene tiempo para hablar es porque no está haciendo entonces mejor nos ponemos a hacer y si no si a huevos y es que es lógico pues alguien ocupado que chingados van a andar metido en la vida de los demás entonces ya mejor pónganse a hacer y es el consejo que les doy nos decía una vez en una entrevista que le hicimos al compa facundo que si no está bien no le mandamos un saludo que toda la gente que añoraba o que decía que tenía el el sueño deseo de ser invisible buena porque querían estar nomás de chismosos tiene razón creo que cada quien debe de enfocarse para lo que está destinado a hacer lo que sea no decía por ahí me mi abuelo que así fueras un barrendero web tienes que enfocarte en ser el mejor barrendero y creo que abarca para cualquier no y también ser chingón sin chingarte los demás eso yo creo que las frases célebres de h sí 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 es es justamente eso no de esa mentalidad otra vez que como te dije hace rato de cangrejo de a ver cómo puedo llegar a ser el mejor pero pues tengo que chingar este bat no mejor miren de repente hay competencias en eeuu o todo el mundo no van varios mexicanos y la meta es hay way no me no quiero que ese mexicano me gane yo conozco un atleta en particular que era la meta y no quiero que me gane ese mexicano tu wey y tienes otros 160 atletas que con que compiten en tu categoría porque chingados te fijas en uno solo pero wey tendrás y tendrá el mérito tuyo de que se preocupe por ti wey porque no te lo friegues no claro o sea por algo se preocupa wey si no tuvieras o no te viera él como una amenaza pues sí 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 kevin yo en lo personal wey en ese momento se sintió el verdadero terror y el traguito del agua porque por ahí no se vaya a trastabillar con una respuesta no wey practica un poquito y para ir entrando en en sintonía todos en algún momento de nuestra vida wey cuando estábamos morros de chingada hemos hecho alguna travesura alguna de agua cuál es la que recuerdas que ya está me marcó wey lo sigo recordando siempre que se era algo wey lo que sea en cualquier aspecto no yo creo que pues lo que se me viene a la mente era yo tuve la fortuna para mí es fortuna de estar viajando también desde desde muy pequeño y bueno pequeño relativamente pero también vivo solo desde los 17 18 años entonces pues a esas borracheras no que me que te pones ahí de que pues porque en la casa o no hay nada no hay nada sola no a mi mamá que que me diga qué hora llegar entonces pues si eso no me arrepiento para nada pero si dice hay webs mejor me lo hubiera evitado porque wey qué pasó que te pones acá en modo bulto y no está tan chido y supe que entonces justamente por eso por eso es borrachera posible como que bueno ya me hice más más cervecero porque es lo único que controlo o sea que prefiere ya entrando en ese tema sin decir marcas que prefiere el kevin cuando se echa su relax un drink una cervecita pero esa vez con que te empegaste wey que quedaste en modo bulto yo creo que no así es que para mí era muy fácil de queda pues tequila whisky y cerveza y pues el inexpertise de así ahora sí que te da el aire 7 y vales madre verdad oye kevin este te has sentido famoso en algún momento de esta carrera que llevas en algún momento que diga no no para nada para nada y menos en esta disciplina no que como les había dicho que somos siento que somos muy poquitos porque generalmente pues nos vemos en siempre las competencias hablando específicamente en el mundo en el mundo del bmx pues si somos relativamente poquitos entonces éste así como que tú eres famoso pues pues nada no digo wey a lo mejor en su en su grado de fama y eso pero al final no dejas de ser una figura pública wey sabes está hay mucha gente detrás que te sigue que quiere inspirarse en todo lo que tú haces y en algún momento wey te viste en un escenario de que hay que ver en una foto no toda la fe eso como es en ese aspecto de lingües ahí te aprietas o si eres no no para nada yo siempre va hasta al contrario no me pongo bien feliz de hecho hay una foto justamente estuve compitiendo por un equipo francés cuando regresé hay una foto bien chida que me gusta a mí mucho porque yo estaba así en mi peda no es siempre la competencia soy de ponerme mis audífonos concentrarme en el rodillo y de repente así la gente se empezó a juntar a juntar a juntar y en un tolito que el chiquito en que yo estaba y ahí este no sé quién sacó esa foto y de repente pues ya eran ya eran 30 como 25 30 personas no ahí alrededor de mí y eso también pues me motiva a mí mucho y no soy nada de que aquí no al contrario soy de jalar y de repente cuando piden fotos o autógrafos también eso me motivó mucho más a mí de ser como esa persona que pueden admirar porque creo que a mí me faltó como esa figura no siempre en el deporte y yo creo que está en la vida siempre hay que inspirar a ser alguien y ahí en el deporte nunca tuve a alguien a quien admirar afuera de mi familia porque si era el julio está ganando y luego cuando dejó de ganar mi papá ahora era crisis mi hermano entonces era como que pues si eres tan bien chido pero también te tengo que aguantar en la casa entonces era como que admiración pero al mismo tiempo de la gente y ahorita o sea ahorita hay alguien que admires a quien dirías claro no si debo de tomarme la foto ahorita no claro de admirar ahí justamente ese tema lo he platicado bastantes veces hay alguien como a alguien admirar a nivel internacional no le quiero dar como tal corredor suizo tal francés pero si de poder convivir con él así como convives con cualquier compilla de que en una carrera mira ya estoy viendo como calienta estoy viendo como termina de competir estoy viendo como hasta se pone el jersey no esa parte yo creo que es esencial en la cual el méxico del bmx por eso yo yo creo que también se ha estancado un poquito de no tener a alguien de súper top nivel al cual cual poder aspirar si pusieran a tu papá a tu hermano y en su prime por momento cuando más chido le dieron de los tres es más ordena los de más chido o de más rápido no catalón así que es que sabes que la neta mi hermano siempre ha traído mucho mucho estilo y es algo que la neta muy poquitos yo creo que en el mundo de bmx lo ha hecho y es que desde bien chiquito y se iba a los dirts y se iba a los bike parks y la neta sin miedo y lo disfrutaba y yo al contrario y ahora como que voy a brincar un dirte como que no hay nada en medio a las alturas no si si eso es me da miedo a las alturas y es algo contra de repente muchos dicen ay wey como como crees que te dan miedo a las alturas pero al final lo supe en el en el deporte lo sé canalizar pero si hablando de de chido de estilo yo creo que mi hermano sí y luego yo pero porque mi en la época en la que mi papá competía era un bmx bien distinto el cual era pues de más rudezno de que pues desde la salida a meterse chingadasos en las curvas también y hasta la pinche meta ya cuando porque me cerraste este chingado se agarró entonces era un bmx completamente distinto el cual digo a mi hermano justamente le tocó esa transición de del bmx más agresivo al más fino al competir más más rápido que agresivo este y eso hablando de estilo ley de velocidad yo creo que de de rápido yo creo que yo creo que yo sí en mi prime igual yo primero luego mi hermano y luego mi papá pero igual porque de hecho mi papá si no me equivoco era de los primeros que llegó a usar clips en méxico porque igual antes era así correr en flats en plataformas este y al final pues yo creo que si le sacó ventaja un ratillo porque pues si hace una muy buena diferencia oye kevin estás preparado o sea dos preguntas cuál es la edad tope o que normalmente se retira alguien del bmx porque no obviamente es un reporte de alto rendimiento de alto desgaste claro hasta qué edad te ves dándole al bmx 1 y has pensado qué hacer después del bmx si en promedio un corredor elite se bajan los 32 34 años en promedio de repente si hay gente que se retira a los 28 hay excepciones también de repente hay una corredora que a los 41 42 pero son casos bien específicos no llevan entre promedio yo la verdad que hasta ahora sí que hasta donde el cuerpo aguante en como corredor elite si quiero hasta donde el cuerpo aguante no sé 35 o menos de repente pero si retirándome como tal yo creo que nunca o sea yo no me veo sin mi bicicleta te comentaba hace rato que pues hay distintas categorías no profesionales desde niños de 5 o 6 años hasta señores de 60 años al final si son gente que hay campeonatos del mundo campeonatos continentales que hay competencias y bmx para todos entonces yo digo por el momento espero que no cambie mi idea pero por el momento si yo no me veo sin mi bicicleta y este después de mi carrera profesional pues igual como les mencionaba qué quiero ser alguien que impulse el bmx que sea alguien que me gustaría tanto que ya que ya fuera así la disciplina que dijeron a mira ahí está el bmx y hay que llevar a mis hijos hay que llevar a mis sobrinos sin embargo así no es pero sí me gustaría por ejemplo administrar una pista a tener este alguien para aportar a la misma disciplina este sí es como lo que lo que me gustaría ahorita bajo tus posibilidades y bajo lo que has hecho que podemos decir que kevin mireles ha hecho por el bmx uy la verdad es que yo trato de siempre compartir la información al principio si era muy de oye te recomiendo esto sin querer preguntar ahorita si me fui un poco más reservado porque de repente hay gente que lo puede esté hasta de repente malinterpretar de que así que chingada me está diciendo este bueno algo así entonces éste además de compartir esta información yo creo que hasta ponerla como dicen la vara alta no o sea ahorita soy que fui campeón centroamericano en el 2018 en un cereal que hubo este colombianos ecuatorianos en general toda toda centroamérica asistió a estas competencias y gané el cereal entonces ahí por lo menos ya hay alguien hacia dónde apuntarlo no ser campeón de referencia exactamente asistencia en panamericanos he sido contratado por un equipo francés que también es alguien hacia dónde no es lo más sencillo entonces lo mismo ser la punta de lanza y tener alguien a dónde esperar yo creo que ha sido como que hasta el momento este mi aportación al bmx como pasa eso que vinde de darle en la pista de san rafael a irte a competir con o ser parte de un equipo internacional tienes que ir a tocar puertas vienen la buscan hay una serie de visorías como cómo funciona eso para lo mejor los los morros que le empiezan a dar pues sepan que no es imposible si la es que hay una parte igual que afecta yo creo que en general a la cultura mexicana que es el regionalismo esa parte de no sé de a jalisco es el más chingón y no sé mayarita es el más perdón y esa batalla entre estados fue la que también a mí me afectó o sea se me hizo un poquito difícil porque al final quedarme aquí en guadalajara era como ver aquí puedo crecer hasta aquí o allá quién sabe si crezca más o menos pero por lo menos ya es un cambio entonces dar ese salto en la cual pues hasta gente y me llegó a comentar que no es que tú te fuiste de jalisco y traicionaste y al final es algo lo cual los atletas no necesitan en ese momento porque igual están vulnerables no de que hay no sé si va a funcionar y que te digan eso también afecta tienes que ir a tocar puertas al final o tienes que ser alguien su placer de alguien muy muy pasado lanza para que digan a miren este güey si hay que jalarnos para acá y yo creo que para mí un poquito de ambas siendo el nivel que puede llegar a tener en ese momento y pues no dejar de tocar puertas o sea neta ten catalogado güey como de traición sí 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 pero derivado de esa falta de apoyo güey también exactamente no como el estado el gobierno de no me voy pero dime tú sí exactamente y en mi caso en particular fue porque también yo me no vi tantas puertas oportunidades aquí mismo de que a ver pues si me ofrecen esto pero a ver si en seis años hace una pista aquí o a ver si en tal fecha se hace promesas sí promesas que a lo mejor digo hablando otra vez en el aspecto gubernamental pues sabes que en cuatro o seis años pues no te lo van a cumplir porque van a van a van a volver a hacer cambio y pues al final es o quedarse así hacerse chiquito y bueno con esto me conformo o levantar la voz sí exactamente o cambiarte al final eres el beneficiado o el afectado de tus propias decisiones y en este caso pues le aposté y en este en ese caso salí en el 2019 entrenando para una competencia me fracturé la pierna y la neta yo creo que fue un antes y un después hablando de mi rendimiento no físico sino hasta mental que estaba entrando muy bien para unos juegos panamericanos y así y y es ahorita lo que más me he batallado en ese aspecto o sea ha sido tu momento más más complicado más difícil el poder recuperarte eso dentro de toda tu trayectoria consideras que ese ha sido un momento más complicado sí porque si existe un antes es que yo a la pandemia cada uno le pegó diferente no en este caso pues a mí literalmente me iba sanando de la pierna fracturada dije no pues ahora sí hay que meterle a full a todo y entró la pandemia y se acaban las competencias entonces fue como que hay bueno sé si estoy bien o estoy mal y de repente iba a unas unas competencias me iba bien y de repente atrás mal y ahí fue yo creo que fue donde yo me sentí más juzgado no de que hay miren kevin antes era bueno y ahorita ya ni la arma si es como que a ver pues sí pero no te estoy pidiendo a ti cinco pesos para la inscripción el día que ustedes me apoyen para sí exactamente entonces ha sido una batalla de mí contra mí mismo sobre esta misma lesión que han sido altibajos de resultados porque el rendimiento pues está pero el resultado en las competencias pues igual como es en cualquier deporte alto rendimiento pues es difícil estar siempre en el topo bien todos pues se puso buena yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte sí 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 realmente aquí la banda nos ponga comentarios o preguntas que seguramente hay por hacerte no voy a agradecerles también el espacio y el tiempo a mí que impulsar a ti güey siempre hemos mantenido una relación muy chida güey tratando de dar el apoyo y también aprovechar el espacio para generar esa conciencia esa invitación a que todos los que estamos en la industria tratemos de poner un granito de arena para darle mayor auge mayor crecimiento a cada una de las disciplinas porque a veces es como complicado y digo y a pesar de que nosotros en lo personal bueno nos encanta el fútbol pues también estando de este lado güey colaborando desearíamos que hubieran muchos mayores apoyos güey es difícil que una sola empresa pueda dar todo el apoyo que se requiere aunque se quisiera pero si se necesita que cada vez más gente se sume cada vez más empresas las mismas federaciones hagan las cosas como tiene que hacer para que cada uno de estos deportes tenga también el apoyo que merece si al final yo creo que somos más los buenos y más los que queremos el apoyo entonces 100% seguro se va a dar en especial hasta en el ciclismo no en general como como está creciendo entonces este sí que comparto el mensaje y chingón muchas gracias bueno bandita agradecerles por acompañarnos en este espacio quédense pendiente de las redes sociales de mdh porque traemos más contenido divertido para ustedes háganos sus sugerencias a quien les gustaría que invitáramos a este espacio para que lo conozcan un poquito más y sobre todo sus preguntas porque pueden contestar los invitados cualquier tipo de preguntas aquí no estamos cerrados a nada muchísimas gracias banda y nos vemos en el próximo contenido mdh que no se les olvide